Amigos de Artículo Digital Colima, que gusto saludarlos, bueno pues seguimos aquí a bordo ya del buque Zapoteco un buque de la Armada de México que el día de hoy pues habrá de servir para transportar pues de hecho a toda la prensa, invitados, personajes que se suman al festejo de este tan particular día sobre todo aquí en Manzanillo donde pues saben lo que es la Marina Mercante, saben lo que es el movimiento portuario y hoy con mayor razón que se tiene la presencia en unos minutos más ya del presidente Enrique Peña Nieto el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y pues verá usted ya empieza a ver movimiento ya vimos primeros movimientos de los helicópteros que están en este momento ya haciendo la maniobra para traer del Aeropuerto Internacional Playa de Oro a lo que es este recinto portuario aquí de la zona naval de Manzanillo de esta capital aquí en Manzanillo que es de donde habrá de partir el presidente en el buque Usumacita nosotros, todo lo que es prensa está invitado para cubrir el evento desde el buque Zapoteco y vamos a tratar de tener informado siempre y cuando la internet no lo permita ya que al entrarnos al océano pues está difícil decirle a usted si va a haber señal o no frente a lo que es la costa manzanillense regresamos, ya está aquí con la mayor parte de los invitados únicamente pues viene con el presidente a bordo del helicóptero que está por llegar también en unos minutos el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez regresamos luego de unos minutos y nos vemos en el próximo episodio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.